Buenas noches, estimados compañeros y compañeras. Estamos juntos aquí, las organizaciones FEIN, EFENOCIN, CONAYE, nuestro Consejo de Gobierno. Hemos avanzado en esta primera jornada de diálogo, en esta primera jornada por los resultados. El diálogo realmente hemos garantizado en todo el año. Así que hemos debatido sobre los resultados concretos para devolver hacia nuestras comunidades. En ese sentido, se ha suspendido, siendo exactamente a las 10 de la noche, hemos suspendido para continuar el día de mañana. Los temas sustanciales todavía no están concluidos, por lo tanto, los diferentes actores de esta mesa han trasladado su análisis y para que puedan responder con criterios que pueda la tranquilidad de la gente, que pueda los que estamos en este momento de delegados, podamos llegar a un acuerdo. En ese sentido, pedimos a nuestros compañeros en los diferentes territorios, de pronto ya han llegado mensajes, que ha terminado la movilización, ha terminado todo aquello, respetando todo, absolutamente todo, lo que es emergencia, vaso de gas de uso doméstico, oxígeno para hospitales, alimentos. Las cuestiones de emergencia continuamos en las medidas de hecho a nivel nacional. Las marchas pacíficas, las marchas que se están dando en este caso en las zonas rurales, pero también en las grandes ciudades, pedimos que podamos mantener. Queremos reconocer la acción del día de hoy que hicieron el transporte pesado, los buses escolares, el taxismo en diferentes ciudades del Ecuador. Nuestro saludo, aquí estamos luchando para ustedes, para nosotros y para todos. Y en esa medida, mañana también estaremos conectando por esta misma vía, para que el pueblo del Ecuador vea que aquí lo único que estamos haciendo es luchando por nuestros derechos. Muchas gracias, una buena noche.